Seguimos, en más de 120 millones de dólares cifró el Ecuador el monto que se requiere para afrontar la crisis migratoria venezolana que ha generado el ingreso de cerca de 300 mil ciudadanos de ese país. Así lo expuso el canciller José Valencia durante una reunión en Bruselas a propósito del éxodo de ciudadanos venezolanos. Para analizar la crisis migratoria venezolana, la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas organizaron una reunión en Bruselas donde estuvo el canciller ecuatoriano José Valencia exponiendo algunas cifras. Como por ejemplo que entre 2012 y 2019 el Ecuador ha otorgado 126 mil visas a venezolanos y que en el mismo periodo se ha regularizado la situación migratoria de 108 mil colombianos, 60 mil cubanos, 55 mil chinos, 34 mil estadounidenses y 20 mil peruanos. Esto hace que aproximadamente en estos 10 años 416 mil personas hayan sido regularizadas en el Ecuador. Valencia dio cuenta además del impacto que tiene en la economía nacional el ser receptor de esta oleada migratoria y expuso los valores que se requieren para atender las necesidades de este grupo. De acuerdo a las cifras del plan de respuesta para refugiados inmigrantes establecido por agencias de las Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil, se estima que Ecuador requerirá, requería un presupuesto de 117.3 millones de dólares adicional. El canciller dijo además que no se trata solamente de atender a los migrantes sino de afrontar el origen de esta crisis y entonces habló de política. Ecuador no pierde sin embargo de vista que una solución duradera a la crisis migratoria yace en la salida pacífica, democrática, embarcada en la ley y mediante elecciones transparentes en Venezuela. La ONU advirtió que a los 4 millones y medio de migrantes y refugiados venezolanos se podrían sumar 2 millones más en el 2020 aumentando así las necesidades de ayuda en los países de acogida. La ONU advirtió que a los 4 millones de dólares adicionales se podrían sumar 3 millones de dólares adicionales en Venezuela. La ONU advirtió que a los 3 millones de dólares adicionales en Venezuela.